Música Ok, vamos a empezar, porque hay mucho trabajo hoy, ok? Digo, en esta clase hay que estar muy concentrado, porque voy a hablar de un tema un poco complicado Porque ahorita vamos a empezar a entender por qué es tan complicado Es un tema que todo el mundo habla, no importa de qué religión o de dónde viene, ok? Y vamos a ver dónde está todo al principio ya de Bereshit Está al principio, está en la mitad, está al final, está en cualquier lado donde vas Esa pregunta siempre te acompaña, ok? La pregunta es, ¿hasta qué punto tenemos el libre albedrío? Hay gente que dice, lo que quiero, lo que me da las ganas, yo hago A mí nadie me dice algo, ni Dios, es decir, me dio la opción de escoger, me dio la opción de hacer lo que quiero Y puedo hacer todo Esa es una opinión Hay otra opinión que dice, no Las personas, y no estoy hablando nada más de una opinión religiosa Sino las personas, nosotros, estamos siempre funcionando por algo que tenemos adentro Es decir, uno no controla tanto sus cualidades Uno como nace, así vive Es decir, no tiene mucho como cambiar y como hacer Cada uno nace diferente y por eso cada uno es diferente Y no hay mucha opción de cambiar las cosas Esa es otra opinión, ok? Hay una opinión que dice, hay y no hay Esa es la opinión que siempre me gusta Porque ahí ya se pasa entre todos Entonces, hay, pero tampoco hay Entonces, cuando te preguntan si hay libre albedrío Entonces, si es una persona que quiere escuchar que sí, le dices sí Si es una persona que quiere escuchar no, le dices no Y así, o al revés, pero no importa Si quieres discutir, pero siempre puedes decir todo Pero vamos a sentar un poco más en lo que es libre albedrío Entonces, si el judaísmo opina que Dios es todopoderoso ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Cómo? Todopoderoso Todopoderoso y está en cualquier lado, está en cualquier lugar Es espiritual totalmente, ok? Y por eso no tiene tiempo, ni pasado, ni presente, ni futuro Es decir, está también en cualquier momento Él ya hizo el plan de su creación Porque él sabe todo, porque es todopoderoso Como él sabe todo, ¿cómo yo puedo escoger otra cosa? ¿Cómo yo puedo tener libre albedrío si él ya sabe lo que voy a escoger? Esa pregunta ya tiene barba, ya tiene todo Esa era una pregunta de miles de años Ya una pregunta que todo el mundo lo preguntó Hay algunas respuestas Hay una respuesta muy famosa Que para mí no funciona ni Es decir, no tiene ni Matemáticamente no puede Ahorita vamos a ver Es la respuesta que siempre dicen Ejemplo Yo sé lo que vas a hacer No soy profeta No yo yo, pero pongamos el ejemplo Yo sé lo que vas a hacer El hecho que yo sepa lo que tú vas a hacer ¿Te quita tu libre albedrío? No, porque tú puedes Es decir, escoges el agua o Coca-Cola ¿Qué quieres? Yo sé que tú vas a escoger Coca-Cola Pero al momento de presentarte la pregunta Y las dos opciones tú tienes 100% de libre albedrío Tú tienes 100% de libre albedrío Escoger entre el agua y la Coca-Cola Lo que yo sé es otra cosa Pero no te molesta a ti A escoger entre agua y Coca-Cola Esta respuesta puedes Pueden escucharla de una forma un poco diferente Pero es la misma Tú escoges en el presente Lo que vas a hacer en tu futuro Dios ya sabe el futuro Quiere decir que Dios ya sabe lo que tú ya vas a escoger Lo que escogiste En otras palabras No lo que vas a escoger Sino lo que escogiste ¿Ok? Esa respuesta no es correcta ¿Por qué? Porque Dios no es como profeta Que nada más sabe lo que tú vas a hacer ¿Ok? Sino Dios ya puso en su plan lo que vas a hacer En otras palabras Al momento de darte dos opciones Agua o Coca-Cola Y él puso en su libro Que vas a escoger agua Hoy en día ¿Puedes escoger Coca-Cola? Sí No Porque no puedes hacer algo contra su plan Otra vez Yo te doy la opción de escoger Perdón La interrupción No, no, tranquila Es un poco difícil hoy Pero vamos a tratar porque Para seguir más adelante Cosas más fáciles Tenemos que solucionar Algunos problemas aquí Para entenderlo Ok Yo te doy la opción de escoger Agua o Coca-Cola Ok Dios ya puso en su plan En su Torah vamos a decir Que tú vas a escoger Agua Hoy en día ¿Puedes escoger Coca-Cola? No No Porque él puso Que tú vas a escoger agua Ok Por eso tomó agua Nada más Ok El El hecho que él ya puso Ya escribió lo que vas a hacer Ya escribió el plan del mundo Tú no puedes cambiarlo En otras palabras El hecho que él sabe lo que tú vas a hacer Porque él lo hizo así Tú no puedes escoger otra cosa Entonces ¿Qué puedes hacer? Vamos a hablar de eso Pero primero tenemos que saber el problema que tenemos con Libra albedrío Y la realidad Es decir O que Dios no es todopoderoso Y ese El judaísmo opina que sí es todopoderoso Así que Se contradice a lo que es Libra albedrío Tuyo en ese momento Ok Esa es la primera cosa Vamos a subir un poco más Ustedes saben cuando nació Moshe Rabbeinu Ok Antes de nacer Ya todo el mundo habló que va a nacer el líder del pueblo de Israel Cuando nació Dice la Torah Había luz en la casa Él nació en la casa del líder de la generación en ese momento De Amram Ok Cuando él nació había decreto De matar a todos los niños Él era casi el único que fue salvado Lo pusieron en una canasta En una tipo arca En el nilo Y Por coincidencia Llegó la hija del rey que hizo el decreto Y lo salvó Es decir Aquí pasó algo Contra cualquier punto de vista Donde vas a ver Aquí pasó un milagro Como Moshe fue salvado con la hija de Favó Y empezó a crecer Ok Moshe Rabbeinu al principio No sabemos mucho de su historia Es decir Que hizo La primera vez que aparece en la Torah Desde ese momento Y después Cuando Dios le aparece y le dice Mira salva al pueblo de Israel de Egipto ¿Cuántos años tenía? No sé pero ya era grande Casi 80 años Ah sí A casi 80 años ¿Dónde estaba todos esos años? Era rey de Kush De un lugar 40 años Ok En el de Etiopía De hoy en día Una de las provincias Sí Estaba en la cárcel 10 años 10 años en la cárcel En la cárcel de Etro Hay muchos cuentos Hay muchas cosas de Moshe Ok Pero El punto importante Que no sabemos casi nada de Moshe Moshe No era tan importante Los 80 años Que no sabía nada de él De repente llega Dios Y le dice Saca al pueblo de Israel De Egipto Él dice ¿Qué? ¿El qué? Contesta No No quiero Y Dios le dice Sí Y él dice No Sí No Sí No Jugaron 10 veces Hasta que Moshe dijo ¿Sabe qué? Entonces si me obligas Entonces voy Moshe se hizo líder Del pueblo de Israel ¿Por qué? Porque así nació Nació ser el líder Desde el principio Hablaron que él va a ser el líder Y siempre Es decir Dios llegó y lo obligó A ser el líder Del pueblo de Israel No tenía de otra Desde el principio Así estaba ya Destinado para ser el líder Del pueblo de Israel Ahora Pregunto Moshe Rabenu En el mundo venidero ¿Va a tener recompensa? ¿Dónde va a estar su lugar? Un lugar alto, ¿no? Estamos de acuerdo Perfecto Pasemos a otro caso Esab ¿Conocen Esab? Yo no lo conocí Pero Sí Ok Entonces Esab Esab Antes de nacer Ya le dijeron a su mamá Lo vamos a leer En pocas semanas Ya le dijeron a su mamá Tu hijo va a ser Rebelde Malo Pecador Y todas las cosas Cuando nació Ya dijo que nació Como rojo Sangre Y todo el tiempo Y todo el tiempo Dijeron ¿Dónde se va a ser El mal? En la cobra Estaba escrito antes Ok Todo ya estaba Escrito Hagamos a Ishmael Al mismo nivel que Caín Y Abel También También lo podemos ver En toda la Biblia Hagamos a Ishmael Ishmael antes de nacer ¿Qué dice el ángel Agar? Le dice Van a ser un hijo Y va a ser Pere Adán Va a ser un salvaje Así le dije Así le dijo A Agar Ese era Ishmael Y Es espectacular Como la Torah Hace más de 3.000 años Habló De Ishmael De salvaje Y hoy en día El Islam radical No nomás que son salvajes Sino están orgullosos De ser salvajes Ese es el punto No nomás ser salvaje Sino tener el orgullo Yo soy salvaje Y poner en videos Cómo matan De cualquier forma Eso no existe No existió en el mundo Pero la Torah Ya lo escribió Hace mucho Y hasta hoy Todavía Se quedó igual Así es Ishmael Cuando estaba en el desierto No tenía agua Estaba por Casi En sus últimos Moviendo de ser Y los ángeles No querían Entregarle agua Porque dijeron Que los hijos de él Van a matar Al pueblo de Israel Es decir Ya toda la historia Ya está escrita Pero por qué De verdad La mamá empieza a implorar ¿Verdad? Eso es lo que usa La mamá Agar Empieza a pedir ayuda Y Escucha La súplica De una madre Y por eso Manda al ángel A salvarlos ¿No? Sí Pero Dios dice Yo juzgo por el momento Por el presente No juzgo lo que va a pasar En el pasado En el futuro No me interesa Es decir Pero Si ya existe El futuro en el presente Eso es lo que quiero sacar De ahí Que las cosas Ya están escritas Entonces Si están escritas Ahora Le pregunto otra vez Esab En el mundo venidero ¿Dónde va a estar? ¿Con Moshe Rabenu O un lugar un poco más bajo? Más bajo Más bajo ¿Por qué? Por sus acciones Pero por qué Si Dios A Moshe Rabenu Le dio todo Para hacer Moshe Rabenu Y así Se hizo ¿Y por qué se hizo Moshe Rabenu? Porque Dios ya puso ahí todo Ya escribió Que va a hacer Moshe Rabenu Y Esab Ya le dijeron Antes de nacer Antes que nació Antes que salió Del mundo Ya le dijeron Ese va a ser malo Entonces ¿Qué culpa tiene Esab? ¿Y qué mérito tiene Moshe? A ver ¿Cuál es? Pregunto yo ¿No? Igual es la pregunta Le preguntaron a un judío ¿Por qué si te contestas con pregunta? Y él dijo ¿Y por qué no? Entonces Ese no es ¿Ok? Vamos a seguir un paso más Hago un paso un poco más difícil ¿Ok? Agarro el ejemplo Aunque es un ejemplo duro Pero es el ejemplo más fuerte Para decir ¿Ok? Holocaust ¿Quién lo hizo? No entro ahorita en la discusión Entre Netanyahu y todo el mundo Si fue Hitler o fue El Mufti El Mufti también ¿Ok? Lo que si Netanyahu ganó Es que todo el mundo Empieza a estudiar ahorita Historia Para saber si es verdad O no es verdad Y después que Alemania Dijo muy claro Que eran responsables de eso Esa es una ganancia Es pura ganancia Es pura ganancia Cuando dicen así Es pura ganancia de nosotros ¿Ok? Decía es otra cosa Pero Que ellos dicen Y aceptan eso Ya es algo Porque el mundo Hoy trata de De negarlo Ok El punto importante es ¿Quién lo hizo? ¿Quién era el primero? El 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 primero de la idea O Hitler Hitler Todo el mundo Conocen ¿Ok? Tiene que ser Dios Como hizo Como que hizo El diluvio Como hizo Todas las cosas Si todo está escrito Hay una pregunta Hay una pregunta siempre ¿Dónde estaba Dios? En el holocausto La pregunta está mal ¿Por qué? Siempre estuvo La pregunta es ¿Dónde estaba Dios? Hasta ahí va la pregunta Respuesta En el holocausto Él estaba ahí Él estaba ahí Ahora ¿Por qué él estaba ahí? ¿Qué manda entonces Dios a su pueblo? No, espera Antes de hablar Por qué lo hizo Que ese hay que traer A Dios para acá Que nos explique Pero mientras no llegó Vamos a hablar De las cosas Que sí entendemos Ok Ahora Nada más Entre paréntesis Ese siempre tenemos Que entender Y eso es algo Que primero Antes de investigar Esos asuntos Siempre tenemos Que tenerlo claro Cuando hablamos De la teoría cuántica O el gato De Schrodinger O de cualquier Estas cosas profundas La gente no entiende Nada de lo que están hablando Ok Dicen una superposición Del gato Que está muerto Y vivo a la vez Pueden decir las palabras Pero no entienden La teoría Ok Pero todo el mundo Que dice Al momento de escuchar Un físico Hablando de esa teoría Ah Que profundo Que cosa Que esto El avance Nadie entiende Pero todo el mundo Entiende Que no puede entender todo Ok Pero sin embargo Lo tienen Algún respeto A lo que es la física La gente no dice Ah no Ese no puede ser Es una tontería La gente si tiene respeto Entonces tenemos que tener El mismo respeto Por lo menos A lo que es Dios Ok Dios es por lo menos Un poco más De la teoría cuántica Si no entendemos La teoría cuántica Y si no entendemos Muchas teorías Como funciona hoy el mundo Alguien de aquí sabe Como funciona el sol Algo sencillo El sol Lo ves todos los días Como funciona La luna ¿Cómo funciona? Alguien entiende Un señor le pregunta A su amigo Que era muy sabio De los pasturos Y le pregunta ¿Qué es más lejos? ¿O qué está más cerca? ¿La luna O Londres? Estaban en Guatemala ¿La luna o Londres? Entonces el otro le contestó Por supuesto Que es obvio Que la luna Es mucho más cerca De Londres Dijo ¿Y de dónde sabes eso? Dijo ¿Ves de aquí a Londres? Una prueba Ok La gente no entiende Ni siquiera Cómo funciona el sol Hay Hay una explicación Pero la gente No entiende Ok O no investiga Pero nadie dice Que no existe el sol O muchas cosas Porque no vemos Ok Y hay cosas que no lo vemos Y si entendemos Ok ¿Cómo me puedes explicar Cómo mandas un correo electrónico Y llega a otro lugar del mundo En el mismo segundo? ¿Una explicación así rápida? No puedo Ah, entonces no existe el mail No, pero no lo entiendo Ah, ok Ok Entonces tienes respeto al mail Entonces tenga este mismo respeto Por lo menos a Dios Claro Ok Ese está claro El primer punto El segundo punto Si vamos a entender Todo lo que es Dios Es decir que Dios Es como nosotros Yo no quiero un Dios Que es como yo No Yo quiero un Dios Que es mucho más Si Yo espero a Dios Y de repente voy a ver Una persona Uno quiere ver un Dios Que es mucho más de él Es decir Un Dios que lo entiendes Y siempre todo lo que hace Es decir que es La misma cosa como una persona Dios tiene que ser Sobre la lógica humana Así que no podemos entender Y tenemos que entender Que no podemos entender Todo lo que es Dios Pero eso es entre paréntesis No entramos en todo Pero lo que yo traje El holocausto Como ejemplo era así La pregunta es muy sencilla Si él lo hizo No entendemos Pero algún día Él nos va a poder explicar Por qué lo hizo Y vamos a entender Por qué lo hizo Pero si él no lo hizo Y Hitler lo hizo Por su libro de abril Ok Él nunca te va a poder Explicar eso ¿Por qué? Porque no lo hizo ¿Cómo te va a poder explicar? Claro Entonces repito La pregunta Pero no sabe todo antes de ¿Sabe todo antes? Claro Entonces Si sabe todo Lo que va a poder explicar Ok Si sabe todo lo que va a pasar Y es todo poderoso ¿Él podía evitar lo que pasó con Hitler? ¿Sí podía evitarlo? Claro ¿Y no lo hizo? Es cómplice igual ¿Y eso por qué? No sé ¿Cómo dicen? Como que no sé No sabemos ¿Quién nos permitió eso? No lo entendemos No sabemos No sabemos Si La Torah está todo Pero la pregunta es La pregunta es muy sencilla ¿Por qué no? Si Dios lo hizo Ok ¿Qué culpa tiene Hitler en eso? No respondamos Es una pregunta muy difícil de preguntar Pero Pero vamos Vamos a entender algo hoy Hoy vamos a entender algo Hoy vamos a entender algo Vamos a seguir Vamos a seguir Ok Para entender todo lo que estamos hablando Tenemos que Estar en el primer momento De la creación del humano Cuando hizo el pecado del árbol de la sabiduría ¿Cuál era el pecado del árbol de la sabiduría? El de las manzanas Oh Entonces todo el mundo Como dijimos una vez Que hay tres manzanas que cambiaron el mundo El primero de Adam El segundo de Newton Y el tercero de Steve Jobs Ok Es una opinión Entonces hasta hoy La manzana de Steve Jobs ¿Cómo está? Está mordida ahí Ok Eso es una opinión Ok Es una opinión muy profunda No entramos en eso Ok ¿De dónde salió la manzana? Ustedes saben Hay dos opciones Hay un Tosfot Que es un comentarista del Talmud Ok Unos comentaristas El Talmud del tratado Shabbat En la hoja 88 Pueden verlo ahí Que dice que el árbol de la sabiduría era Etrog Y Etrog Y Etrog En el lenguaje del Talmud Y ahí Era Tapuach Que es manzana Entonces de ahí lo cambiaron a manzana Esa es una opción Hay otra opción Que el error empezó De la traducción La Torah que hicieron al latino Entonces Hicieron la traducción Como el árbol de la sabiduría Etzadat El árbol malo Malo Y melo Algo así En latino es igual Manzana es melo Malo Entonces de ahí empezaron el error Que era manzana Pero Ahora Pregunto Otra pregunta Comió manzana Vamos a pensar que comió manzana No importa si era Hay unos que dicen que era Dati Perdón Higo Unos que dicen que era trigo El otro dice que era Uva Ok Hay una opinión que dice que era uva Y lo hizo Ejavá Eva lo agarró Lo hizo Vino Y leyó Y se emborrachó Ok ¿Por qué Ejavá le dio? Si Ejavá comió Eva comió ¿Por qué le dio a Adán? Para Hay una cuenta que ella hizo Para compartir el perdón Ella hizo una cuenta muy sencilla Ella dijo así Ella dijo así Si yo voy a morir sola Entonces Él se va a casar con otra Ese no va Pero si no había nadie más en la tierra ¿No? ¿No? Si solo estaba en la tierra Sí, pero dijo Él se va a arreglar Él se va a arreglar Entonces Ese no Ese no Ok Le voy a decir rápido Dos cuentas Del árbol de la sabiduría Hay una Dice ¿Por qué lo hizo vino? ¿Cuál era el punto? Hay una cuenta bonita Jugando con Varias lugares Del talmud Y dice así Cuando tú comes Algo prohibido Es decir Ni un kippu Que es una comida O que no puedes comer Ni tomar ¿Cuánto es lo mínimo Según la Torah Que puedes comer? Entonces hay Una medida Ustedes saben Como una aceituna Cotebetagasá Hay medidas de comida Que es lo mínimo ¿Comiste menos de eso? Según la Torah No es problema ¿Ok? Según la Torah No hay problema De comer menos De esa cantidad En ayuno O en tiempo Que es prohibido No importa Si el hombre Es grande O pequeño Siempre la cantidad Es la misma ¿Ok? Pero eso no pasa Con bebida Cuando estás hablando De tomar algo Depende de la persona Es menos lo que entra En la boca Si es una persona De ese tamaño Entonces entra muy poco Si es una persona Muy grande Entonces entra mucho Entonces cada uno Es diferente ¿Ok? Ahora Hay una Discusión Si uno come mitad De lo que está escrito En la Torah Es decir En la Torah Está escrito Que no puedes comer Una aceituna Es decir Una cantidad De una aceituna Yom Kippur Por ejemplo Si comiste mitad ¿Es prohibido O no es prohibido? No Es menos Entonces hay discusión Siempre en judaísmo Hay discusión Tienes que saberlo Eso también ¿Ok? O medicina Si es otra cosa Medicina se fue ¿Ok? Entonces hay una discusión Hay un babino Se llamaba Rishla Que dijo Que si hay un babino Hanal Dos opiniones No importa los nombres Uno dijo que sí El otro dijo que no ¿Ok? Ahora ¿Desde qué momento Desde qué momento Desde qué momento Empieza la prohibición? ¿Desde que metiste a la boca? ¿Desde que pasó aquí? ¿Desde que igual estómago? ¿Desde que no pensaste? ¿Desde que no pensaste? Responder Discusión 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 ¿Ok? Uno dice Que se llega aquí El otro dice Que tiene que llegar al estómago Si lo metiste Y lo sacaste No hay problema ¿Ok? Es decir El punto es Discusión Si suficiente con la garganta Cuando pasa aquí O tiene que llegar al estómago ¿Ok? Los mismos que discutieron antes Son los mismos que discuten aquí Ahora pasa algo muy interesante Dice que Adama Rishon ¿Cuál era su altura? Era muy grande Dice Que no tenía Que no tenía límites Al principio Era muy alto ¿Ok? Metafóricamente No tenía Límites Dice Al momento de comer ¿Ok? Dijimos No importa si es persona grande O pequeño Siempre es igual Entonces ¿Qué hizo este Eva? ¿Pero por qué? Lo hizo vino Lo hizo líquido Al momento de pasarlo a líquido Si es una persona muy grande Entonces Según el primer rabino Según el primer rabino Puede tomar mucho Y no es prohibido Pero el mismo rabino Que dijo que se puede Dice que cuando llega al estómago Ahí es la prohibición Dice que En el Talmud dice No entendemos eso exactamente Es una metáfora Pero Un ejercicio mental Él Al momento Que él pecó Dice que Dios lo disminuyó A Adama Entonces En otra palabra Él hizo una trampa Lo hizo líquido Para salvarse del problema Pero cuando llegó al estómago Ya era pequeño Entonces ya se pasó La prohibición igual Ok Es una Una cuenta Nada que ver con Entonces yo Ahorita pregunto otra vez ¿Qué era el árbol de la sabiduría? La concina Vamos a romper las palabras Árbol de la sabiduría Es decir Que antes Que antes No tenía sabiduría Que era tonto Y Dios creó un hombre tonto Y no quería que sea sabio Entonces ¿Por qué creó el árbol de la sabiduría? Para que lo comiera ¿Ah? Para que lo comiera Entonces ¿Por qué lo prohibió? Ahora otra cosa Lo prohibió Comió Ahora Era manzana Era lo que sea Quería probar al hombre Desafiar Pero si él sabe Lo que va a pasar Porque tiene que probar al hombre Ahora Porque quiere como Convencerse Que su diagnóstico Es un humano Estás hablando otra vez Como un humano Estás entendiendo Que él no tiene el control de todo Sino Hashem No, pero Hashem ¿No? Otra vez Él Mira Hay otra pregunta Lo metemos aquí En otro Para Hoy el mundo ¿Cómo lo ves el mundo? Bien humano Es decir La mayoría ¿No? Es decir Que lo que Dios hizo falló No Yo sí veo que Aparte de eso Aparte de eso Ya comió Ya comió Entonces ¿Cuál era el gran error Que él hizo? Comió Ok Y la perdón Y se acabó ¿Por qué es tan complicado? Hasta hoy el mundo Hablamos De una manzana Que comió Este Adán Le damos a Dios Una manzana De vuelta Y se acabó Dios le dijo Que era prohibido Dios dio una orden ¿Pero cuál era el problema? Porque Podía ser todo Y Exacto Entonces Otra vez Regresamos a ver Vamos a ver la Biblia Como tenemos que Entender las cosas No hacer las cosas Sin entender Hay mucha gente Que hacen las cosas Sin entender Hay muchas cosas Que hacen sin entender Pero lo siguen haciendo Hay gente que piensa Que están ganando Que están perdiendo De hacerlo Pero hacen las cosas Sin entender Había una persona Estaba parado A una máquina De soda De Coca-Cola Mete un dólar Y sale Una lata de Coca-Cola Mete otro dólar Y sale otro Mete otro dólar Y sale otro Mete otro dólar Y sale otro Así media hora Y la gente atrás Ya se formó una fila Entonces le dicen Oye señor Por favor Ya Tenemos atrás También queremos comprar Por favor váyate Y el señor le responde Ustedes no ven Que estoy ganando Yo no voy a dejar De ganar Ok Estaba pensando Que está ganando Está bien Ok Pero no entiende Cómo funciona Cuando estamos Haciendo algo Tenemos que entender Tenemos que entender Cómo las cosas funcionan No podemos Hacer las cosas Sin entender Entonces Al árbol de la sabiduría Podemos dar Diferentes explicaciones Voy a dar rápido Unos Pero lo más importante Para responder Sobre todas las preguntas Va a ser La última explicación Primera explicación El árbol de la sabiduría Es un fenónimo Una cosa Que puede repetir Todo el tiempo Y está hablando Para nuestro presente Cada día ¿Cuál es el punto? Dios te da Una vida completa Dios te da Muchas cosas ¿Y tú qué quieres? Lo que es el prohibido Es decir El árbol que tú piensas De la sabiduría No es árbol Que te da sabiduría Es el árbol Que tú piensas Que de ahí Te va a salir sabiduría O que es exactamente Lo que te falta O que vas a descubrir Algo que no sabías Si la gente La gente le gusta Hay un versículo De Rey Salomón Dice Las cosas prohibidas El agua robada Es más dulce Ok Dice las cosas Que te dice no Es mejor Ok Es más Siempre Cuando quieres decirle A alguien Había una vez Contó un avión Que había una vez Vio un niño Que no quería hacer Lo que dijo el papá No quería poner su Su suete Entonces el rabino ese Se acercó con el niño Y le dijo Te prohíbo No puedes ponerlo Y hasta que Tú me dices Me vas a decir Si sí o no Entonces lo puso Entonces a veces No puede funcionar Al revés Cuando le dices A la persona No A veces él Lo va a hacer Como vimos una vez Que había una Una publicidad De Philip Morris De los cigarrillos De Marlboro Entonces le dijo Puso ahí en la publicidad Habla con tus hijos Para que no fumen Ellos te van a hacer caso Y ese Cuando el papá Le dice al hijo El hijo no sabía Ni siquiera Que el cigarrillo Pero cuando le dijo No fumes Ah ¿Qué? Entonces fumó Entonces El árbol prohibido Es lo que siempre Tenemos en la vida Y que siempre uno La tentación Que uno Puede siempre caer Opinión Hay otra Más del Maimonides Y otros que dicen Que antes Elietsegara El instinto malo Estaba como afuera Él lo metió adentro El árbol de la sabidura Es como Podemos usar Una metáfora Una metáfora No es comer No que él comió algo Y que Dios no le gustó Porque le acabó la comida Que él preparó Para otra persona Sino aquí era otra cosa Él hizo Algo ¿Qué hizo exactamente? No sé exactamente La acción que hizo Pero al momento De explicarnos Eso en la biblia Nos dan una metáfora Comió de árbol Para decirte Que hizo algo Pero no es necesariamente Que él comió No es necesariamente Que era comida Árbol Nada de eso ¿Ok? Hizo algo Contra la voluntad Hizo algo Que causó Un cambio Entre antes y después ¿Ok? Es decir Metió el mal Podemos decir Que el dat Es como conexión Mezcló Dice la Torah El árbol del dat El etsa dat Todo verá Es una pregunta Siempre que hacen ¿Qué es más importante? ¿La acción O el pensamiento? Entonces ¿Qué es más importante? ¿Creer En Dios O hacer todo Y ser ateo? Es decir Cumplir Shabbat Cumplir todo lo que hay Pero no creer O creer Y no hacer nada Entonces vamos a ver Es interesante Cómo llamamos Hoy al judaísmo ¿Ok? Hay Los judíos Esa comunidad ¿Cómo se llama comunidad? Ortodoxa ¿De dónde viene La palabra Ortodoxia? Es griega ¿Ah? Es griega ¿Sí? ¿Pero quién Lo usó primero? Bueno Los católicos ¿Ok? Los católicos Lo usaron primero Porque los católicos Por mí Son los únicos Ortodoxos ¿Ok? ¿Pero qué es Ortodoxia? Espera un segundo Oh ¿Qué es ortodoxia? ¿Ah? ¿Anciano? Ortodoxia es En pocas palabras Dar enfoque En la creencia Y en los pensamientos Más no en las acciones ¿Ok? Es decir El camino recto Para ellos Es Tener todo Creer Suficiente Que creas Que esto 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 Y esto Y ya no tienes Casi que actuar ¿Ok? No todos los católicos Y no todo el tiempo De la religión católica Eran todos Ortodoxos Pero había un grupo Muy grande Que siempre Eran Ortodoxos Es decir Dieron el enfoque Más en la creencia Y no en las acciones Los judíos No son tan Ortodoxos Como Se acostuma a decir Yo soy judío Ortodoxo Es un poco Es un error Había muchos Rabinos Que estaban En el siglo 18-19 En contra De usar la palabra Ortodoxia Respecto al judaísmo ¿Ok? ¿Cuál es la palabra Más digna Para el judaísmo? Ortofraxia Ortofraxia Es Dar enfoque Más en las acciones Ahora ¿Dios castiga Por pensamientos Malos? No No Por acciones ¿Ok? Menos un pensamiento Que es idolatría Pero idolatría Ya es como acción Pero es decir El enfoque del judaísmo Si es muy importante Otra vez No Tampoco es Otofraxia ¿Ok? Ni esto ni esto Pero es más Realmente existe el castigo Y llegaremos a eso también Es más o menos A las tres y media De la mañana El judaísmo El judaísmo El judaísmo Es como un Equilibrio Entre Ortodoxia Y ortofraxia Porque No da nada más Enfoque En la creencia En los pensamientos Y no nada más En las acciones Hay que mezclar Las dos No es suficiente Creer Tú le preguntas A un árabe Cuál es la Los árabes Tienen cinco cosas Importantes Cinco bases ¿Ok? Tienes que Rezar cinco veces Al día ¿Ok? Tienes que Tienes que Ir a la Meca Una vez Por lo menos En tu vida Tienes que Saber La Shada Nithila Y Allah Y Muhammad Es el 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 no está en esos cinco no está no está ni siquiera en el corán es algo un poco inventado ok ya también en islam en cualquier traducción islámica árabe en todo el mundo no se traduce como guerra santa otro se traduce como esfuerzo religioso ok esfuerzo no quiere decir matar de aquí hasta matar ellos caminaron un poco no estamos ahorita no es el tema pero el judío si el judío siempre dio el enfoque en las palabras y en las acciones las acciones pero también en los pensamientos ahora dama visión porque hizo el pecado si dios le dijo no porque él hizo sí porque dios le dijo no tomas de todo eso era una cosa que dios le dijo no por qué lo hizo porque lo creo que no además acabas de decir tú que lo que es prohibido ok sí pero nosotros tenemos muchas prohibiciones no podemos entender que uno va a hacer pero una cosa que le dio ni eso no podría cumplir ni una soga entonces dice no él tenía una cuenta según esa explicación se entiende muy bien él dijo si yo voy a jugar fútbol solo y meto gol se cuenta como el gol no nadie está ahí si no tienes si no tienes rival si no tienes alguien en contra ok entonces no se cuenta no es un punto ahora si el rival es un niño de dos años tampoco es punto el rival tiene que ser fuerte ahora dijo adán yo no tengo el mal si no tengo el mal y hago las cosas no se cuentan como puntos porque yo voy a hacer todo lo que dios pide porque es mi naturaleza que hizo se mezclo con el mal y dijo ahora tengo rival ahora hay partido vamos a jugar su pensamiento el mal y dijo que quería una vida más interesante es decir y un desafío no nada más hacer las cosas porque es mi naturaleza ok entonces en ese momento hizo el pecado entonces si tenía alguna cuenta en eso tenía algún pensamiento no nada más lo hizo por tentación pero más que dijimos no importa que tu pensamiento es positivo y pudo también la acción tiene que ser así por eso según el judaísmo el fin no justifica a los medios porque el fin y los medios son lo mismo para hacer las cosas son parte del camino los dos no puedes pisar o no puedes tú quieres despertar a las cinco de la mañana para ir a rezar pero para despertar a las cinco de la mañana como duermes muy fuerte tienes que poner 10 despertadores y despierta toda la colonia entonces en ese momento estás haciendo que es el shená estás robando shená el sueño de todo lo demás no puedes entonces mejor me quedo dormido quédate dormido es una diferencia muy fuerte porque en el islam por ejemplo si existe la taquía que en el momento que tú quieres ganar fin puedes pisar todo lo que quieras para ganar el fin el que el fin el fin al fin ok al momento entonces adama y shon tenía cuentas tenía pensamientos puros está muy bien pero la acción era prohibida dios dijo que no no importa tu pensamiento tenemos que tener los dos acciones y pensamientos que van juntos ese es el judaísmo ni autodoxia ni autofaxia en pocas palabras es una explicación del agua de la sabiduría lo que era antes lo que era después dos estados no estamos hablando aquí de comida no estamos hablando de manzanas y todas esas cosas porque estamos hablando de una acción que adam hizo no sé exactamente qué hizo pero hizo una acción que mezcló el bien y el mal juntos eso lo podemos ver exactamente lo que pasó con el pueblo de israel antes de recibir la torah regresaron a nivel de adama antes del pecado recibieron la torah y que hicieron el deseo de un que era el deseo de un un deseo de un una mezcla una mezcla como puede ser un pueblo que vio a dios una mezcla un pueblo que vio tantos milagros que va a decir mira ese es dios que me sacó de egipto que que lo fabricaron en ese momento imposible tienen que ser tontos totalmente para hacerlo rebeldía y porque lo hicieron si pero no pasaron no pasaron no pasaron no pasó ni un año de recibir la torah no pasó tiempo ok 40 días usted sube ta 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 y se une el pecado como porque se desesperaron no podía ser que eran como se llama gallegos ok es decir hay gente que no entiende lo que están haciendo me acuerdo había dos personas que fueron a robar un banco al momento de llegar al banco de repente vio un policía y eso entonces cada uno agarró una caja fuerte que estaba por en su lado en su alcance lo agarró y salieron cubriendo uno se fue a la casa a su casa el otro se fue también a su casa por miedo no tenían tiempo para robar más llegaron a la casa cada uno abre su caja fuerte y eso y el primero llama a su amigo y le dice oye amigo que lograste a tener en tu caja hijo tu que que tienes primero diga tu hijo yo había ahí como 50 mil dólares unos diamantes oro todas las cosas buenas del mundo sabes había muchas cosas tenemos tenemos muchas cosas tengo mucha plata y que tenías tú en tu caja fuerte entonces el otro era gallego entonces le contesta mira yo me caí era cosas que todas las cuentas por pagar del banco todas las cosas que el banco tiene que pagar todas esas cosas dijo entonces que vas a hacer dijo que voy a hacer ni modo voy a pagarlo poco a poco entonces hay que entender porque al momento de no entender vamos a cuál era el punto del pueblo de Israel en ese momento haciendo el pecado este ni siquiera hoy ni siquiera hoy vamos a hacer ninguno de nosotros va a decir mira ese es Dios que nos sacó de Egipto esa agua entonces como fue ese que ellos esperaron nos estaba en la presencia esperando entonces le voy a decir la explicación rápida la explicación rápida hay muchas explicaciones como siempre pero hay una explicación sencilla para entender ellos nunca dijeron que es Dios nunca pensaron que es Dios lo que querían hacer aquí era un contacto ok el líder quien se fue Dios no se fue Moshe se fue ellos dijeron Moshe no estamos tenemos líder quien es el líder que podemos escoger entonces le dijeron es Yosef porque por Yosef al-Zadik bajamos a Egipto por Yosef también salimos de Egipto por su mérito todo por Yosef conectamosnos a Yosef que era Yosef dice la Torah quien era Yosef el signo de el toro entonces vamos a hacer el becero de oro que es el toro y ahí vamos a conectarnos con Yosef así como los egipcios se conectaron con el conderro y vieron todo ok todo ese tipo de conexiones era algún tipo de conexión era una mezcla del bien y mal el bien de querer tener un líder el bien de algo espiritual y el mal que lo están representando una acción que es mala que es una acción que representa la idolatría entonces otra vez una mezcla otra vez perdieron todo ok esa es la segunda terminamos con esa opinión y vamos a pasar a la última explicación del árbol de la sabiduría ¿qué es? ok son las ocho y veinte ok vamos a tratar de de terminar rápido ok ahora empieza el trabajo ok ahora pónganse de cabeza porque así empieza yo lo llamo la teoría de todo ustedes saben que en la física hasta hoy en día Einstein trató y no lo logró y todos los físicos hoy tratan y todavía no lo lograron de unir hoy en día para explicar toda la física hay cuatro fuerzas eh eh principales ok la gravitación el electromagnético ok fuerte y débil ok y ¿cuál es el último? ¿no? gravedad ¿dónde pasa? gravedad electricidad electromagnético electromagnético perdón las cuatro fuerzas son así la gravedad la gravitación la gravedad ok la gravedad la ¿cómo se llama? electromagnético el núcleo fuerte el núcleo débil ok esos son los cuatro ahí explicas el sol ahí explicas todo lo que quieras pero ellos están buscando una teoría para que una cosa que explique a todo y hasta hoy no encontraron una teoría se llama teoría del campo es decir una teoría que nos va a explicar una cosa y vamos a entender todo ese no existe a nivel material todavía a nivel espiritual yo llamo a esa teoría que vamos a decir ahorita una teoría que explica todo casi todo ok muchas cosas que Dios nos da que Dios nos da cierto límite de entender cuando no hay 100% el 90% que tienes pasa a ser 100% ¿no? así es ok entonces vamos a hablar de esos 90% Adama Rishon cuando Dios creó al Adama Rishon era uno ok no había Adama Rishon judío y Adama Rishon no judío había uno nomás que era ahí todo estaba todo ¿cuál era el pecado de Adama Rishon? árbol del en hebreo dad ¿qué es dad? dijimos una vez sabiduría no una vez ¿toy bien y desmay? no dad la palabra dad es conexión en hebreo conexión ok el árbol de la conexión ¿qué es pecado de conexión? el bien y el mal no separación separación ok cuando estás hablando de conexión el pecado de conexión es hacer algo contra esa conexión separación ¿qué hizo Adama Rishon en ese momento? separó ¿qué separó? dice la cabalá en ese momento separó todas las almas de él es decir era algo uno y de ahí salimos todos ese era el efecto de este árbol ahora pasó en verdad o no pasó en verdad hay dos opiniones hay una opinión que dice no piensen tanto de eso porque se van a enloquecer pero que todo es imaginación que desde el momento del pecado de Adama ok es decir era todo imaginación de separación lo voy a explicar mejor vemos aquí esta mesa ok ¿qué tiene esta mesa? ¿de qué está compuesta? madera ¿y la madera de qué? de madera ¿y de agua de qué? de la tierra espera espera ¿qué tiene adentro? ¿qué tiene adentro el agua? moléculas partículas ok átomos átomos ok ¿qué tiene el átomo? protón 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 neutrón y electrón ok ¿cuál es la distancia entre el electrón y el protón y el electrón relativamente 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 es más grande de la distancia de aquí al sol de veras 150 millones de kilómetros relativamente no ok ¿qué quiere decir eso? ¿qué quiere decir eso? que está muy alejado que estamos tenemos mucho más vacío de algo ¿cómo puede ser? si yo lo veo fuerte respuesta hagamos un ventilador el ventilador cuando gira lo ves una pieza completa sí ¿sí? en mi ventilador no 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 se ve cuando está dando la vuelta ¿qué? pero ¿ves algo? ¿qué ves? una sola pieza se ve como una sola pieza ¿por qué? porque se va muy rápido ¿ok? cuando algo va muy rápido lo ves como algo completo pero en verdad es una ilusión por la velocidad es exactamente lo que pasa con este mundo por la velocidad de todos los átomos lo vemos como algo sólido pero en verdad en verdad estoy hablando ahorita antes de la religión no hay nada en el mundo todo es ilusión de velocidad toda la materia del mundo es ilusión de velocidad de los átomos dijo un físico si queremos concentrar a todo el mundo lo vamos a concentrar en menos de una pelota de tenis y es una metáfora porque es menos todo el mundo y hay otro que dijo no sabemos cuál es la energía que mueve el mundo pero no queremos saber qué va a pasar si esa energía deja de existir no no va a nada en el momento que tú apagas el 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 no hay nada es decir el momento que apagaste el ventilador de repente se desapareció esa pieza completa eso es lo que va a pasar en el mundo en otras palabras estamos en un mundo de imaginaciones en otras palabras si yo te pregunto quién te dijo que no estás soñando en ese momento no vas a tener respuesta no pero es está soñando pero pero está soñando cuando sueñan de noche sobre un burro no importa el burro existe o no en el sueño si en el momento de soñar está seguro que existe está seguro que como el señor que comió ese que hablamos una vez ok que él tenía sueño que está comiendo el marshmallow más grande del mundo y cuando despertó no encontró su almohada ok ese pasa con algunas personas pero pero normalmente cuando tú sueñas en el sueño tú estás seguro que estás en una realidad quien cuando te das cuenta que era un sueño cuando te despiertas oh oh quien dijo que no estamos dormidos en nuestro mundo yo casi yo digo que no y la muerte es el momento de despertar y entender que todo era sueño quien dijo eso lo que digo ahorita David Amelech y cuando antes siempre de hacer recat a mazón uno dice cuando Dios va a traer el Mashiach y todo vamos a entender que era más todo era sueño todo el mundo como un sueño estamos uno hace planes y cosas y eso de repente despierta muere y entiende ya regresa a su realidad es una opción puede ser no hay pruebas ni para acá ni para allá ok pero si ustedes quieren entender un poco más del tema hay una película que lo hicieron en base de esa teoría ok se llama El origen pueden ver la película esa está basada mucho en esas teorías que todo es imaginación ok y el mundo en verdad no tiene realidad la única cosa que es real es el alma las cosas espirituales es decir al despertar tú te quedas con tu alma y el burro y todo eso se quedan en el escenario ok entonces es una teoría que hizo Adama y Sean al momento de hacer el árbol de la sabiduría cerró los ojos que puso a vivir ahí cerró los ojos exactamente empezó a dormir y ahí empezó todo el mundo que conocemos hoy hasta que vamos a tener que despertar el pecado que era lo que es la imaginación entonces la reparación del pecado de imaginación cual será imaginar también de acción reparas acción de imaginación reparas a imaginación les doy un ejemplo histórico había una señora que llegó con el rey de España hace 280 años eso no importa hace cuanto aunque nunca llegó era un sueño pero llegó con él y le dijo señor rey aquí hay una cosa muy grave que pasó es que mi vecino soñó que estaba conmigo en la noche dijo el rey ah si no puede ser tú estabas una mujer casada y eso si si él soñó quien te dijo que soñó él me dijo ah lo llamaron el rey lo llama le dice tú soñaste de eso el señor dice si pero cuál es el problema hijo no se puede soñar es una mujer casada pagale 10 mil dólares como eso esa es la palabra del rey lo tienes que cumplir el señor todo triste se fue tiene que pagar tiene que pagar y la señora todo contenta contenta estaban saliendo y el rey lo devuelve y lo llama a los dos y le dice no tienes que pagar nada y la señora dijo pero por qué dijo con imaginación tiene que pagar en imaginación ¿cuál es la reparación del pecado de Adán a Rishon imaginar ahora regresamos vamos a entender algo muy importante del judaísmo ¿cómo podemos imaginar cosas buenas? la mejor opción es actuar es decir ¿qué es más importante? agarrar al va a minir cuatro especies en su cuerpo no entender por qué no entender nada simplemente alguien te lo pone en tus manos y tú haces así de repente o hacer las cosas y entender y pensar y ¿cuáles todos los mitos que estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? la acción no es lo más importante sino la intención que metes ahí dice el Jajamim si uno pensó de hacer una acción y no logró Dios lo cuenta como lo hizo pero no lo hizo pero no lo hizo pero lo hizo pero ¿qué importa? tuvo la intención ¿y qué importa? porque la intención la imaginación el pensamiento es la única cosa real más real de la acción ¿entendieron? si la acción no existe casi y la acción es algo material y el pensamiento es algo espiritual ¿qué es más importante? el pensamiento todos los mitos que estamos haciendo es para traernos a pensar y para traernos a imaginar todas esas cosas uno imagina que el shofar uno imagina que Dios todas esas cosas es lo que tenemos que reparar y todo el pecado de Adam Arishon no uno me hizo la pregunta ¿y si Adam Arishon comió? ¿qué culpa tengo yo? según eso no es que Adam Arishon pecó y tú tienes culpa tú eres parte de ahí ¿ok? voy tengo una cosa de la imaginación mucha imaginación es inducida porque digamos de verdad una me dice escucha el shofar porque abre Dios que está abierto el cielo pues y está escuchando la voz o sea eso no deja que el hombre imagine pues eso ya es algo como que le están diciendo a uno eso está pasando está pasando pero tú lo estás pasando en tu mente es decir lo estás imaginando no lo estás viendo no lo estás viendo estás actuando estás haciendo alguna acción para despertar tus pensamientos y eso es lo que es importante aquí ¿ok? ese es el punto en Adam Arishon lo que hizo y lo que nosotros tenemos que hacer al momento de pensar de imaginar de hacer todas esas cosas voy a seguir un paso más ¿ok? un paso más dijimos Adam Arishon era uno de ahí salieron todos puede ser que salieron todos en imaginación en realidad no importa pero salimos todos nosotros que estamos aquí y todo lo que están en este mundo salieron de Adam Arishon ¿ok? todo lo que es espiritual en este mundo salió en ese momento como era un alma y de ahí se dividió en todo cuando digo todo no es nada más humanos no es nada más judíos es judíos no judíos es humanos no humanos animales son animales vegetales minerales tierra cualquier cosa de este mundo hace parte de este Adam Arishon y cualquier una parte de este mundo hace parte del trabajo que tenemos que hacer por eso el judaísmo se gira mucho alrededor de comida es decir el Shabbat que es día espiritual que pensaría yo que tiene que comer menos porque es día espiritual una alma de más y eso y el otro pero que dice el Jajamim no tiene que comer más y fiesta tiene que comer más para mí poner comida siempre poner comida ¿por qué? porque es la costumbre no costumbre no es parte de tu trabajo en este mundo es decir en el momento por ejemplo en Shabbat cuando tú haces kiddush ¿ok? estás en cada comida ¿ok? hay algo espiritual hay una energía lo puedes llamar energía si eres físico ateo o si eres físico creyente entonces lo vas a llamar energía o algo de Dios ¿ok? alma cada uno lo puede llamar a la misma cosa de una forma diferente pero al final es lo mismo ¿ok? depende del lenguaje que estás usando pero es lo mismo ¿ok? voy a dar un ejemplo voy a dar un ejemplo ese era el mundo el mundo era un dibujo completo ¿ok? algo completo algo que era uno ¿qué hizo Adamarillón? otra vez no comió nada más no era el comer sino aquí hizo una acción que causó el resultado este y no nada más este no puedo hacer el resultado final de él porque se también se separaron todas las partículas se se volteó y también se rompió vamos a decir había un dibujo completo se rompió se hizo pedazos ¿ok? ¿cuál es el trabajo de nosotros? juntarlo al momento de comer estás juntando al momento de traer lo que haces en este mundo siempre estás juntando por eso es tan importante bendiciones tan importante hacer todas esas cosas porque estás juntando las cosas antes de llegar antes de llegar a que gano con esa teoría voy a llegar a una cosa más nosotros tenemos lo que es el humano animal vegetal mineral y inerte que es más que tiene más alma el animal o el inerte el animal el inerte espera si la energía estaba aquí y se volteó la cosa lo que está más abajo él era estaba más arriba ahora está más abajo pero antes estaba más arriba el efecto lo causó que ahorita está más bajo según eso y también según la física mientras más materia más energía ok entonces tenemos más energía en la tierra menos en mineral menos en vegetal menos en animal hasta que llegamos el humano que junta a todo por eso podemos entender algo bonito tenemos que comer animales o podemos vivir sin comer animales podemos comer o se puede se puede sin vegetal no imposible pero más necesario es mineral más de la comida es lo que tomas tienes mucho más contacto con el mineral del contacto que tienes con vegetal o con el animal que más tenemos con mineral mikve metiratia daim muchas cosas ok con el agua porque en el agua hay más trabajo con la sal de lo que hay en vegetal o animal por eso tenemos mucho más contacto con el agua tenemos ahí mucho más trabajo y el trabajo más grande que tenemos que hacer es con la tierra hay dos opciones de hacerlo la tierra a través del mineral crece el vegetal y lo come el animal y llega el humano y come a todo como jatga dia pero un poco diferente ok es una opción la segunda opción y es también la explicación de la importancia de la tierra porque tiene que ser en tierra y contacto directo porque tiene que tener contacto directo con la tierra porque tierra somos y porque en la tierra tenemos más trabajo al momento que Adam Aguillón hizo su pecado Dios le dijo vas a tener después que regresar a la tierra porque en vida no vas a poder sacar lo que vas a sacar en tu muerte de la tierra es decir el último trabajo lo hacemos después de muerte ok ¿quién? había unos que sí lograron sacar de la tierra Rabi Shimon Bar Yojai que sacó parte del Zohar no hablo ahorita de todo el Zohar cuando estaba casi enterado en su cueva en la tierra casi 13 años ¿quién? el Rabi Shimon Bar Yojai el creador del Zohar pero no no estamos ahorita en este punto ¿quién podía? ¿dónde fue entregada a la Torah? ¿dónde es? en el desierto ¿qué hay en el desierto? arena ¿animales? normalmente no hay ¿vegetal? casi no ¿mineral? difícil de encontrar ¿qué hay? tierra, tierra y tierra hol, como hol ven malé hol como dice el dicho ok hay mucha tierra ¿qué quiere decirnos? con la Torah ok podemos es decir el trabajo más grande está en el lugar más bajo ahí podemos entender un dicho del Talmud que dice así si alguien te pregunta ¿dónde está Dios? ¿qué le contestas? arriba en todos lados en todos lados y no contestan discusión porque es abajo dice el Talmud dice ahí si alguien te pregunta tú le contestas así en agarrando actualizando las palabras de nosotros en Las Vegas es más o menos por ahí entonces ¿por qué? ¿por qué dice el Talmud así? lo que estamos diciendo en el lugar más material todavía hay más Dios no vayan a la huida a Las Vegas para buscar Dios ahí pero el punto si hay un si ves una persona muy alejada a veces es que tiene más es decir siempre dice hay un dicho talmúdico que dice así 18 del pueblo de Israel que cuando suben suben hasta las estrellas pero cuando bajan bajan hasta lo más bajo ¿por qué son 18 si bajan tan bajo? extremos puedes ver en el mundo gente muy alta que son judías pero también gente muy baja que son judías muy muy baja hay mucha gente en la historia que eran tan bajos que eran judíos y no vamos a decir nomás pero el punto ¿por qué? ¿cuál es el punto? según si tú ves una persona ok que está que se cayó y lo ves que está bien que anda que todo está bien ¿qué entiendes? que se cayó del primer piso si tú ves una persona o mejor dicho no lo ves casi está ¿sí? que su caída era mucho más mucho más no como esta persona que se cayó del piso 20 llegó y todos los ambulancias del mundo llegaron y preguntaron ¿qué pasó? hijo no sé acabo de llegar ok entonces hay gente hay gente que no entiende y ahí había otro que se cayó de un edificio y un segundo antes de llegar al piso dijo ya no me va a pasar nada pasé mal la mayoría y no me pasó nada seguro ya estoy bien ok ya no habla más ok pero el punto el punto si ya estamos hablando de griego me acuerdo que había un señor un griego le pregunta a su amigo ¿cuánto tiempo me demoro de caer de ese edificio de los 100 pies hasta abajo ¿cuánto tiempo? el otro le contesta más o menos como una semana hijo y me voy a morir dijo una semana sin comida ¿quieres? ok entonces esas otras personas que están cada uno entiende las cosas pero cada uno lo entiende a su manera ok en Israel eso pasó hace poco en Israel había un señor que estaba con su esposa y de repente llega un turista y le pregunta perdóname ¿conoces un hotel barato aquí? él no no entiende no entiende español dice entonces el turista le dice excuse me ¿quieres ir a Baje Hotel? no entiende no entiende dice excuse me ¿quién hay un hotel de Baje? no no entiende no entiende nada entonces la esposa le dice a este señor oye Sadia vaya a estudiar algún idioma para que te mejore en tu vida no entiendas nada de lo que te están hablando dijo ¿por qué? mira a ese señor tres idiomas sabía y le ayudó algo nada ok entonces las cosas no se ok las cosas no se ayudan pero regresando regresando al tema regresando al tema mientras más cosas materiales mientras la materia más fuerte más trabajo hay ahí ¿dónde hay más luz para agarrar? ¿aquí o en el cielo? ¿quién? Adam estaba metafóricamente en el cielo ok entonces cuando el pecado de él era voltear todo todo se cayó todo se rompió ¿dónde? aquí es este mundo ¿por qué Dios nos mandó a este mundo? ¿por qué no? mejor estar quedado arriba porque aquí está el trabajo aquí está todo y aquí tenemos que hacerlo mientras más materia por eso en Shabbat y todas las fiestas y eso más importante ¿qué es fiesta más importante según Yom Kippur o Purim? ¿qué dicen que Purim? que Yom Kippur es casi Purim ¿cómo puede ser que Purim es el día más material y que Purim ya más y tú dices que Purim es más? la respuesta es ¿qué hacemos en Purim? disfraz ¿cuál es el punto del disfraz? entender que todo el mundo es un disfraz es decir tú ves las cosas materiales pero en verdad ahí está tu trabajo espiritual más de todo ¿ok? ese lo que Adam Richard causó es el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí ahora llegando al punto más importante para lo que queda ¿qué gano de eso? cuando todo era uno y se se paró en mucho y nosotros tenemos que unirlo ¿cuál va a ser el objetivo del mundo? que todos seamos iguales que todos seamos iguales y regresamos al primer estado ¿cuál es el primer estado? uno 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 en ese momento respondimos todas las preguntas ¿por qué? vamos a pasar vamos a pasar una pregunta ¿por qué hay una persona que hace bien y le va mal y la otra persona hace mal y le va bien? ¿por qué? respuesta no son dos personas diferentes dos partes de la misma cosa es exactamente venir a una empresa y ver una persona que gasta plata y una persona que haga plata y tú le dices al dueño oye entiendo a la persona que te da plata que lo deje pero ¿por qué la persona que gasta lo dejas? ¿cuál es la explicación? la empresa tiene que trabajar de dos formas uno que compra cosas y el otro que vende no puede ser nada más vender sin comprar no puedes nada más meter plata sin sacar plata el mundo es uno un pedazo que cada uno de nosotros hace parte de la misma cosa no es no es válido preguntar ¿por qué uno así el otro asá? porque al final vamos a ver que estamos haciendo dos partes de la misma cosa no puedes decir ¿por qué mi mano derecha es más fuerte de la mano izquierda? son dos partes del mismo cuerpo ¿qué es más importante? ¿un ojo o la nariz? no esas preguntas no son válidas ¿ok? ¿qué es más importante? ¿una sandía o una puerta? no es una pregunta ni siquiera no te voy a responder no es una pregunta depende cuándo depende para qué depende Dios en ese momento para regresar a ese estado cada uno de nosotros tiene un destino una misión en este mundo que él hace parte de este rompecabezas sea judío o no judío todos hacen parte de la misma cosa y uno pregunta ¿qué culpa tiene uno que nace no judío y por qué lo va a recibir como un judío? él no nació judío ¿y por qué estás queriendo decir que los judíos van a recibir pero lo que lo que se dice que todo el mundo al final que todo el mundo al final es lo mismo y ganan lo mismo como todos lo mismo que todos somos iguales es decir si tú preguntas Moshe y Esav ¿quién gana más? ¿cuál es su respuesta? son lo mismo son lo mismo no es quien gana más son dos partes de la misma cosa así que la pregunta que hicimos de libre albedrío ¿ok? ¿dónde tenemos libre albedrío? aquí ¿en qué podemos influir en qué no podemos influir? la suerte ¿existe o no existe? la astrología ¿existe o no existe? el horóscopo ¿existe o no existe? todas esas cosas la maldición ¿existe o no existe? ¿alguien te puede echar mal de ojo o no te puede echar mal de ojo? ¿el resto tuyo funciona o no funciona? todas esas preguntas y la respuesta es lo mismo ¿existe o no existe? ¿el mal de ojo? esperamos vamos a ver 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 ok el lo que tiene que ir en verdad puede nada más que voy a terminar la idea pero ¿sá? mi jale debe estar como de este tamaño ¿el qué? la jale la más jale ah ese está ahí en el carro yo también uno puede cambiar la comida uno nació pobre uno nació un poco cerrado en la cabeza no voy a decir bruto ok chifladita no había uno que estaba estaba sentado en el avión al lado de un rabino y le dijo rabino ¿de dónde es la sabiduría judía? y el rabino le dijo vio la situación quería aprovechar y dijo es un secreto dijo ¿y cuál es el secreto? dijo mira lo que estoy comiendo esas cabezas de los pescados de los sardines ahí está la sabiduría dijo véndeme una dijo no 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 ¿cómo te vendo? es el origen de la sabiduría dijo pero yo quiero comprar dijo 100 dólares el rabino el rabino le dijo al otro no era rabino era ok entonces el otro dijo 100 dólares pero para conseguir sabiduría vale la pena dame 3 dijo 3 te hago una promoción 400 dólares 3 por 400 dólares el otro dijo ok va va no 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 hay problema dámelo dámelo y el señor le pagó y empezó a comer y de repente le dice a este tipo rabino dice ¿cómo me vendiste en 400 dólares algo que yo puedo comprar todo el pescado entero puedo comprar en 3 dólares dijo ah ve ya empezó a funcionar ya las cosas funcionan rápido ok el 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 mal de ojo uno uno que nació así todas las cosas ¿puede cambiarlo o no puede cambiarlo? ¿que nació qué? no importa cómo nació nació bueno uno que nació uno uno que nació así le voy a preguntar otra cosa ¿uno puede escoger a sus padres? no no ¿escoger a su señora? sí piensa que sí no puede porque ya Dios desde que nació usted conoce usted conoce el cuento de rey Salomón rey Salomón tenía una hija tenía una hija me encanta y él dijo ¿quién va a casarme con quién se va a casar con mi hija? él tiene que ser la persona más importante del mundo se fue con los astrólogos y le preguntó ¿quién va a casar con mi hija? ¿qué le dijeron? un pobre pero de la de la última categoría del mundo dijo no, eso no puede ser no puede ser ¿qué hizo de Salomón? trató de cambiar agarró a su hija le construyó una un torre de una como tipo para no decir dentro del mar ok un lugar donde nadie alejado de todo medio de la nada ok y le puso ahí a su hija sola alrededor guardias nadie entra nadie sale nadie viene y dijo a ver ¿qué va a pasar con con mi hija? con este señor ok es en un lugar del mundo en el otro lugar del mundo un pobre salió no tenía comida en la casa se fue a conseguir comida y de repente llegó la noche estaba en la mitad del bosque quería dormir y no encontró nada de dormir menos como un cadáver de un toro que estaba ahí o algo se metió a donde porque estaba mucho frío no sé qué ok se metió ahí y se resultó pasó ahí una águila o una cosa muy grande así vio la comida lo agarró pero ¿dónde lo pudo? ¿dónde lo agarró? de repente vio un toro del mar lo puso ahí el señor en la mañana se despierta y de repente se encuentra en la mitad del mar dice ¿qué estoy haciendo aquí? se baja y de repente una señora la señora le pregunta ¿qué está haciendo aquí? y él le contesta igual ¿y tú qué estás haciendo aquí? no entendieron se casaron trajeron un hijo de repente de repente el rey salón se acordó que tienes la hija entonces manda las gollas para traerla y de repente le dice prepárate porque viene toda la familia dice ¿cómo la familia? y dijo por eso dijo Moshe Rabenu Shlomot dijo no entiendo cómo es la mujer no nada más que no entiende cómo es la mujer sino no entiende cómo es la mujer como dijo una frase de Dios es la mujer a uno ¿ok? dijo las cosas esas salen de Dios uno piensa que decide pero en verdad Dios ya está arreglando todo ahora no importa si el cuento pasó o no pasó en la historia pero el mensaje que el rey salón quiere transmitir que uno a veces piensa que está haciendo las cosas pero en verdad no lo es es decir uno puede pensar muchas cosas que está escogiendo eso que está escogiendo eso que está haciendo pero en verdad todo ya estaba destinado él nada más con su pensamiento puede pensar si escoge o no escoge eso es lo que dijimos que el pecado era pensar y la reparación es pensar por eso el libro del medrío existe más en el pensamiento y no tanto en la realidad uno puede pensar muchas cosas y escoger muchas cosas al momento de llegar a la práctica va a ser otra cosa hay un estudio muy bonito que hicieron en la universidad de Stanford en 1985 en Inglaterra un estudio muy bonito que puede explicar un poco algunas cosas del Talmud agarraron 50 personas le dijeron cuando ustedes quieren levantar la mano levantan la mano en el momento que quieren y lo conectaron a unas computadoras y le contaron algo bonito que medio segundo antes que ellos querían levantar la mano la mente ya sabía de eso la mente ya dio el orden de levantar la mano quiere decir antes de hacer antes de la acción antes que la persona se enteró que va a hacer y a la mente de él ya lo estaba haciendo después hicieron otra cosa le dijeron cuando ustedes no quieren levantar la mano levanten la mano y ahí encontré que estaba que se coincidió exactamente con la voluntad de ellos que sale de aquí cuando algo activo la mente y las cosas a veces ya lo tienes antes de querer las cosas cuando es cosas negativas entonces lo tienes en el mismo momento por eso existe algo en el judaísmo que se llama atraa cuando uno alguien comete un error entonces no lo pueden castigar sino lo dicen lo advierten antes y le dicen mira no puedes hacer eso que funciona eso que si no tenía el libro de albedrío al momento de hacer activamente ahora lo están pasando haciendo después que le dicen no hacer entonces está pasando de una forma negativa es decir la forma positiva la mente sabe antes la forma negativa no lo sabe antes pero es una cosa como impulsiva ok otra cosa terminar terminar el asunto terminar el asunto el al momento al momento de donde estuvimos el o uno puede cambiar su destino o uno puede cambiar su destino ok la respuesta es así hagamos un ejemplo uno tiene que viajar de aquí a titlán ok ese es su destino así es cuál va a ser el camino a titlán ahí hay muchas formas o en avión helicóptero caminando cabo caminando es al final cabo bicicleta moto ok a pie a pie ok ya entonces hay diferentes formas cuál es la mejor en el avión y cuál es la mejor de eso en primera clase y cuál es la mejor con la comida más rica del mundo y con todas las cosas ok es decir hay diferentes formas agarramos 10 personas cada uno llegó de una forma diferente pero todos llegan a una titlán ok o ¿podrían cambiar el destino en vez de a titlán a otro lugar? no ¿podrían cambiar la forma? de pronto sí ok ese es el mundo de nosotros Dios da a cada uno de nosotros un destino un destino que el destino no se puede cambiar por ninguna cosa ni rezo ni tzedakah ni nada no se puede cambiar el destino es decir no hay manera ¿por qué es eso? porque si Dios no va a controlar el destino nunca ese hombre de cabeza se va a juntar a juntar porque cada uno va a hacer lo que le dé las ganas entonces por eso Dios se controla y dice tú vas a hacer eso esa parte tú no puedes cambiar con el otro ¿por qué no? porque si tú vas a cambiar con el otro aquí va a ser de más y aquí va a faltar y el dibujo tiene que ser completo por eso cada uno tiene su destino y no puede cambiar con el otro ¿qué está dicho rápido? que uno es arquitecto de su propio destino así dice el refrán tú eres arquitecto o sea que tú vas forjando tu destino tú vas tomando la destina desde que nace ya que nace pero no sabes cuál es tu destino o no sabemos cuál es el destino pero tampoco sabemos qué es camino y qué es destino qué hace parte del destino y qué hace parte del camino por ejemplo cuando yo eso para recibir pedir plata o pedir salud siempre Dios te contesta que sí no hay mucha gente que rezaron por salud y ya no están con nosotros hay mucha gente que no rezaron y sí están con nosotros ¿por qué? porque hay cosas que dependen del destino que Dios ya puso tú no puedes cambiar mucho en este mundo pero si puedes mejorar tu camino ¿cómo vas a llegar a ese destino? ahora otra pregunta nada más voy a terminar con algunas cosas y después vamos a dar tiempo para preguntas pero nada más voy a terminar con algunas cosas importantes ¿ok? ese es primero segundo ¿existe la reencarnación o no existe la reencarnación? respuesta a discusión hay gavinos que dicen que sí hay gavinos que dicen que no por ejemplo el Mermonidas no escribió nada de eso el hijo de Mermonidas dice que no existe el Gavisa de Gaón dice que no existe el Mermonidas dice que no existe hay muchos gavinos en la historia que dijeron que no existe la reencarnación hay gavinos que dijeron que sí existe existe o no hacemos paz entre los dos ¿cuál es la paz? existe no existe la reencarnación como tú hiciste tú viviste aquí vas y después regresas tú no si no existe de otra forma tu parte que tenías que arreglar ya subió ya esta persona que representó esta parte bajó pero no hizo toda la parte ¿ok? entonces lo que faltó lo mandan dentro de otra persona dentro de otro representante que va a arreglar esta parte paz entre las dos opiniones uno puede dijimos no puede cambiar su destino si puede cambiar su camino podemos decir otra cosa otro punto aquí ¿Dios es uno? todo el mundo dice que sí ¿qué decimos todo el tiempo en el lénum y el sol al final Bayomau 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 ¿qué quiere decir ahí? ¿qué quiere decir ahí? ¿en cuál día? ¿en aquel día? ¿en aquel día? ¿qué? sigue sigue sí Bayomau va a ser ¿sigue? ¿sigue? no quiero decirlo yo dígalo y tú Bayomau en aquel día será Dios uno uno y su nombre uno ¿qué? ustedes entendieron aquí que en algún día Dios va a ser uno y su nombre uno ¿quiere decir que ahora? son muchos todavía no ¿está repartido? todavía no está unido todavía no ¿qué está pasando? ¿pero por qué? ¿cómo es posible? ¿sí? 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 un día va a ser uno qué raro esas son plegarias que sean no no es que somos no alén no le sabía tiene del tiempo de Joshua Binun ¿qué está pasando? otra vez Dios puso su parte en Adama Rishon dice que el alma de Adama Rishon era parte de Dios ¿ok? se dividió en todo el mundo en humanos en tierra en vegetales en todo ahora es mucho quiere decir está muy separado muy disperso en algún día se va a juntar todo y va a ser uno ahí está Dios siempre es uno Dios no hay muchos dioses no hay otros dioses no existe Dios es uno pero está disperso en cada manifestar 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 en cada uno de nosotros y en cada cosa de este universo algún día se va a juntar y ese es el trabajo que tenemos que hacer entonces resumo rápido lo que estudiamos hoy el árbol el pecado de Adama Rishon era una separación da desconexión su pecado era separar todo se separó todo se salió de una cosa de una sola cosa ¿cuál es el trabajo en este mundo? juntar las cosas estamos juntando todo el tiempo cosas y cosas y cosas todo el mundo tiene trabajo no es posible que nada más los judíos tienen trabajo en este mundo también los que no son judíos también tienen trabajo en este mundo dios creó a cada cosa del mundo ni una cosa en vano cada cosa tiene parte del trabajo en este mundo parte del objetivo del mundo cada uno tiene misión en este mundo sea humano o no sea humano nosotros estamos juntando todo al momento de juntar todo ya podemos decir que dios ya ahorita ya otra vez se unió otra vez cuando va a pasar eso donde está el castigo y la recompensa en esa teoría ok vamos a pasar rápido a este punto para arreglar también eso estamos en este mundo ok que va a pasar después entonces al momento que yo ya hice el dibujo ya está completo pero pasa algo como se cayó al piso está sucio que hay que hacer limpiarlo esta limpieza hay gente que lo llaman castigo no son no es castigo ok hay gente que lo llaman castigo en ese momento hay un proceso después de este mundo de limpieza antes de tener todo completo al momento que termina la limpieza que pasa no sé cuánto va a durar la limpieza cada uno depende de cada uno de nosotros pero cuando termina la limpieza ya todos van a recibir lo mismo antes hay un proceso de limpieza cada parte tiene que limpiar lo que hizo ok por eso no existe ni una persona en este mundo que ya estaba en la historia o que ya va a estar en el futuro que al final no va a estar en este dibujo en esta ganancia de todos no puede ser que Dios creó algo que al final no va a gozar de la bondad de Dios eternamente puede ser que pase un proceso de limpieza pero al final siempre va a ser ganando ganando y disfrutando de Dios porque finalmente todas las tentaciones del mundo quien lo puso en este mundo Dios y dijimos que parte de esa y parte de las cosas ya estaban escritas entonces que culpa tiene no estamos hablando de culpa o no culpa aquí estamos hablando de otro término de resultado real y de limpieza cuando yo pongo mi camisa en la lavadora y lo limpio en agua caliente no quiere decir que yo estoy castigando a la camisa pero es agua caliente no es castigo es una limpieza que culpa tiene la camisa no tiene culpa pero lo limpio ok el resultado de las cosas y a veces podemos decir un poco más cuando uno mete su mano en la licuadora y pasa otra cosa ok entonces puede decir que la licuadora lo castigo no pero que culpa tiene no tiene culpa pero tampoco tiene mano es decir es un resultado es un resultado el pecado que estamos haciendo Dios no es un castigador un castigador que llega y te ah me hiciste eso ah te voy a castigar ah hiciste ah te voy a premiar Dios no es una persona que le importa que haces que haces bien o mal y es libre de la persona no meto esa palabra sino el punto es que es resultado de nosotros si estamos haciendo el bien o el mal el resultado de este rompecabezas que estamos hablando Dios no le importa es decir Dios no tiene tiempo pero lo que si nosotros a nosotros si tenemos tiempo y nosotros podemos influir si va a ser más rápido o más lento para Dios da igual porque no tiene tiempo para nosotros que tenemos tiempo ¿cuánto tiempo va a pasar eso? pero si lo podemos si lo podemos y no es eso para cuando pensando acelerar con más acciones que estamos haciendo con más nosotros tenemos que incluir el resultado eso refiere si nosotros podemos que no es cierto el mal de ojo primero no te puede afectar en tu destino claro que no es decir no te puede quitar algo que es tu destino segunda cosa el mal de ojo ya hablamos es una clase aparte no tiene fuerza propia el mal de ojo no tiene fuerza propia el mal de ojo nada más te puede psicológicamente dañarte es decir cuando uno piensa mal entonces le van a pasar cosas malas cuando otra persona te dice a ti tú tienes mal de ojo porque estás viendo la lámpara mucho y se cayó y te dicen que tienes mal de ojo ¿por qué? entonces la lámpara mira la lámpara se cayó porque no estaba así que eso pero a veces se echan la culpa la gente le gusta echar la culpa a los demás eso no es el problema pero no quiere decir y no quiere dar fuerza a lo que es mal de ojo es que no es eso pero si si tiene fuerza en tu mente tú decides que si tiene fuerza o no tiene fuerza está en tus manos todos los resultados están en nuestro mal de ojo ¿ok? la limpieza que mencionaste antes ¿es en vida o es ya después de fallecido? también y también en vida también existe parte ¿ok? y también después puede existir es decir ¿hasta qué punto que hay hay una teoría que dice que el mundo venidero es decir el mundo de la recompensa está aquí en este mundo el infierno está aquí en este mundo está aquí en este mundo está aquí en este mundo está está aquí en este mundo Gracias por ver el video.